CyanogenMod 9.1 ya en versión estable Aproximadamente en menos de un mes se lanzó CyanogenMod 9 estable Y hoy tenemos que anunciar la primera revisión de esta fantástica run ice cream sandwich Que es la versión 9.1 El CyanogenMod está trabajando en su versión 10 que es la Jelly Beam No quiere decir que no sigan sacando revisiones de ice cream sandwich Lo cual es una muy buena noticia para quien no quiera instalar versiones no estables en su dispositivo Android No hay muchas novedades en esta versión Sobre todo solución de boots y soporte nuevos en terminales fundamentalmente Lo que si es que hay una nueva funcionalidad que es el pago a través de NFC Y de un sistema llamado Simply Tab Que de momento sirve en Estados Unidos para que este sistema funcione Hay que tener instalado CyanogenMod 9.1 e instalar una aplicación Samsung envía un Galaxy S3 a un cliente canadiense que les envió un dibujo de un dragón Las empresas deben aprender a tener contentos a los clientes Para dar imagen de una compañía que aprecia a sus clientes y les sabe contentar Sin duda una de las máximas agridulces es Samsung con una política de actualizaciones mejorable Pero que al menos goza de una atención al cliente satisfactoria Y eso es lo que ha demostrado con este extraño y gracioso suceso Hace unas semanas un cliente con más humor que dinero Decidió ponerse en contacto con Samsung a través de Facebook con el siguiente mensaje Hola, he comprado muchos productos de Samsung Por el momento tengo una televisión LCD, un Samsung Galaxy S y un portátil Samsung Me preguntaba si podría tener un Samsung Galaxy S3 gratis Adjuntó un dibujo de un dragón que he hecho para vosotros un saludo Y la respuesta de Samsung no podría ser más desalentadora a la par que extraña Hola Shane, gracias por intentar conseguir gratis un Galaxy S3 Por desgracia si diciésemos un S3 gratis a todos los que nos lo piden Seguramente nos quedaríamos sin ellos antes incluso salir al mercado y la empresa se hundiría Dicho eso tu dibujo es alucinante Así que te vamos a responder el favor Te adjuntamos el dibujo de un canguro en un monociclo Esto podría haber pasado como un simple caso de humor que uno cuenta a sus compañeros gits Pero estamos en internet y estas cosas vuelan como la pólvora La historia se hizo famosa en Red Dead Haciéndose que llegase a invulnerables sitios con un impacto publicitario como pocos Y la sorpresa acaba de llegar a Shane con un Samsung Galaxy S3 muy exclusivo Se trataba ni más ni menos que una edición limitada a una sola unidad De un Galaxy S3 personalizado Siendo el dimensionado dragón Dejando al dueño como alguien medianamente privilegiado por tener Tal terminar Samsung evidentemente ya que Samsung busca algo de campaña de marketing Pero sin duda es una idea como poca graciosa de contentar a un cliente que intenta que tanta publicidad le ha dado LG L9 La línea L-Style va en aumento Parece que LG quiere recuperar el tiempo perdido Al menos en materia de nuevo hardware Porque llega la IFA 2012 con nuevos teléfonos de grandes pantallas Ayer anunciaban de forma oficial su smartphone estrella el LG Optimus G Y hoy es el turno del Optimus L9 de la línea Style Con ese nuevo smartphone que viene a colocarse en el tramo de la cama más alta en tamaño Con especificaciones más bien justitas Alargando la línea L-Style Hasta las 4.7 pulgadas Y una batería acorde al tamaño en un diseño estilizado Optimus L9 presentaciones moderadas en 4.7 pulgadas Es un smartphone con una gran pantalla De 4.7 pulgadas en tecnología IPS de desconocida resolución Puede descartar True HD y EPS Plus Y sus 9 milímetros de grosor hacen de este terminal Junto con su estilizado diseño tan similar al Optimus 4X HD Aunque importando el botón de One físico propia de la línea En su interior se encuentra una batería de XIO Plus de hasta 2150 mAh Superior incluso a la del Optimus G Que viene a mover un procesador de doble núcleo a 1 GHz Y es porque esto que determina puede alargar su autonomía Considerablemente respecto a otras ofertas en el mismo tramo Además cuenta con 1 GB de memoria RAM Que tampoco acostumbramos a ver en estas ramas Que tipo DDR2 Y una memoria interna de 4 GB En el apartado fotográfico cuenta como no con dos cámaras La principal es de 5.000 bits y la frontal para videollamadas Ofrece una resolución VGA En cuanto a la presentación de software Encontramos una gran suite de aplicaciones y servicios dedicados Q-Translator Un traductor con reconocimiento utilizando la cámara MyStyle Keypad Un teclado que permite escribir en horizontal sin estirar las manos Y Q-MIMO Una suerte del Ease MIMO del Samsung propio de la marca Octavio 9 Sistema operativo DJI Disponibilidad El terminal sale de la caja con sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich Y conociendo la política de actualizaciones de la empresa Y viendo el hardware del que dispone Muy probablemente no sea actualizado a versiones Más nuevas del sistema operativo de Google Se filtran los datos del Samsung Galaxy Note 2 Antes de su presentación A pocos minutos de comienzo del Samsung Y un packet para la presentación oficial del Samsung Galaxy Note 2 En el IFA 2012 parece que se han filtrado Todas sus especificaciones técnicas En la imagen de prensa del nuevo terminal de Samsung El terminal Samsung Galaxy Note sigue las líneas del Samsung Galaxy D3 Y su pantalla de tipo Super AMOLED Crece hasta las 5.5 pulgadas Y su resolución disminuye con respecto al primer Galaxy Note 1280 x 800 píxeles Quedándose con una resolución de 1280 x 720 píxeles Llevará en su interior la versión de Android 4.1 Jelly Bean Y un procesador de 4 núcleos a 1.6 GHz 2 GB de RAM Y habrá versiones de 16, 32 y 64 GB de almacenamiento Ampliables con tarjetas microSD Su cámara son de 8 y 1.9 megapíxeles Y lógicamente vendrá puntero e spin El terminal tiene un grosor de 9.4 mm Y su batería es de 3100 mAh En pocos minutos Samsung anunciará oficialmente el Galaxy Note 2 Y anunciará más detalles sobre su software y su fecha de lanzamiento Aunque según los rumores apunta que llegará a Europa a partir del mes de octubre Sony nos desvela 3 nuevos modelos en el IFA 2012 Xperia T, Xperia B y el Xperia J Sony nos presenta hoy en el IFA 3 nuevos modelos de smartphone Android de la gama Xperia Los modelos son el Xperia T, el Xperia B y el Xperia J Cada uno tiene sus propias características Y a continuación les digo las características Y vamos a empezar El Xperia T viene con una pantalla de 4.6 en HD Cámara principal de 13 megapíxeles Grabación de video HD hasta 1080 píxeles La cámara delantera y la trasera de 720 píxeles Chip NFC, certificado PlayStation Procesador de orden núcleo a 1.5 GHz Android 4.0.4 Que debe ser actualizado a Jelly Bean Conectividad MHL para conectarlo a una pantalla grande sin necesidad de un cargador Usa el dock Xperia TV con el conversor MHL y HDMI Para conectarlo a una televisión y disfrutar de los contenidos Y estará disponible en negro, plata y blanco La utilización es el Xperia B La pantalla de 4.3 pulgadas Cámara de 13 megapíxeles con capacidad de grabación Full HD Procesador de orden núcleo a 1.5 Tecnología LTE para navegar más rápido por internet Cheat NFC Clear Audio Plus para conseguir la mayor calidad de sonido Verificado PlayStation Android 4.1 Android 4.0.4 Que será actualizado a Jelly Bean Tiene los más altos niveles de resistencia a polvo y al agua Aguanta una invención de 1 metro hasta 30 minutos Conectividad AME-HDL para conectarlo a una pantalla grande sin necesidad de un cargador Disponible en negro, rosa y blanco El Xperia J Diseño fino de 9,2 milímetros de ancho Pantalla de 4FW VGA Cámara de 5 megapíxeles con autofocus Cámara frontal para videollamadas Disponible en negro, dorado, rosa y blanco Música 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 Música